Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio T. Buenas noches a todos, a todas, en nombre del pueblo venezolano y en nombre de la unidad venezolana, queremos dar nuestra parte y nuestra versión de estos días y horas de trabajo intenso para hacer todo el esfuerzo que nos corresponde para lograr que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, pueda tener un camino, una ruta de esperanza, un verdadero mapa hacia el futuro, hacia el cambio y hacia la paz. Estamos aquí porque tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y con todos los venezolanos para construir en la crisis más grave de la historia de Venezuela una solución que permita superar la enorme y dolorosa crisis que está viviendo toda la familia venezolana sin excepción. Una crisis que ha invadido la casa, la familia y la convivencia en Venezuela y que está presente en el corazón de cada venezolano en este momento. Estamos viviendo eventos que nunca habíamos pensado. Personas jóvenes huyendo del país en barcos improvisados casi para buscar otros futuros que no se encuentran en Venezuela. personas desesperadas buscando comida de cualquier forma y de cualquier manera. Nosotros estamos acá con la convicción que el país tiene solución y que nosotros tenemos que buscar a todos nosotros en todos los ámbitos, en todos los sitios, en todos los espacios la posibilidad de construir cualquier esfuerzo sea el que haya que hacer para darle una solución para que el país tenga futuro, tenga paz y tenga libertad. El día de hoy queremos expresarle a la comunidad internacional a quien agradecemos su presencia en estos encuentros que son fuertes, que son duros, que son de verdadero debate, el hecho de que estén acompañando la posibilidad de construir una solución real. Se trata de siete países, siete gobiernos que están las veinticuatro horas buscando construir una solución para Venezuela. especialmente damos gracias al presidente Danilo Medina y a todos los cancilleres de los siete países que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en el empeño de construir una solución para el país. El día de hoy no podemos dar la noticia de que se haya cerrado la posibilidad de un acuerdo para poder presentar soluciones concretas. Mucha gente dirá que se siente de alguna manera desesperanzado de que tengamos otra reunión por delante. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Lo peor que podemos hacer nosotros, en nombre del pueblo venezolano, es improvisar. Más vale mantenernos con nuestras posiciones firmes y construir decisiones y soluciones en aquellos aspectos donde no hay acuerdo, donde hay nudos, en este momento, que simplemente buscar soluciones fáciles. Si nosotros damos el paso de buscar soluciones improvisadas o fáciles en aquellos puntos donde hay en este momento unos nudos que tenemos que resolver, estamos totalmente convencidos que en lugar de ayudar a nuestro país, lo que podemos traer es más confusión, más crisis y más desasosiego. Por eso, nosotros podemos decir hoy responsablemente que hay temas que son cruciales para todos los venezolanos. Venezuela es un país que hoy tiene una angustia que se expresa en comida, medicina y libertad. Eso es lo que está poniendo en juego el futuro de los venezolanos. Y nosotros tenemos en algunos aspectos relacionados con estos temas unos acercamientos muy importantes que permitan que nosotros podamos tener en manos de los venezolanos una de nuestras aspiraciones más importantes que es tener este año un sistema electoral y unas elecciones que hagan que los venezolanos se expresen con total libertad, con total confianza y con total energía para esta ruta hacia el futuro de Venezuela. Así como está eso, también hay otro punto que es crucial, inmediato y urgente y es cómo nosotros podemos ayudar y construir soluciones al problema relacionado con la medicina y con los alimentos. Si bien en estos puntos podemos decir que hay un acercamiento que ojalá se termine de traducir en un acuerdo y es nuestra voluntad lograr que se dé ese acuerdo para darle a los venezolanos el poder de que ellos puedan democráticamente elegir su futuro, y también debemos decir que hay otros aspectos afortunadamente minoritarios en los cuales hay en este momento una distancia que no nos permite lograr un acuerdo. Se ha planteado que en los próximos días en esos aspectos en los cuales hay unos nudos que no se han podido resolver traigamos soluciones, alternativas, propuestas que estén orientadas a que desatando todo esto se logre la posibilidad de una solución global y que además tenga de manera clara puntos de ejecución, de implementación, de tiempos y de responsabilidades. Hay un principio que se da en los distintos acuerdos y negociaciones en todas partes del mundo que dice que nada está resuelto hasta que todo esté resuelto. Por eso la idea es que nosotros podamos culminar la globalidad de los aspectos que todavía faltan con la esperanza de que nosotros podamos presentar al pueblo venezolano en los temas que hoy hacen que nuestro pueblo tenga más ansiedad y más sufrimiento y más desesperanza soluciones para que el país pueda tener esta ruta hacia el futuro. Estamos acá por una responsabilidad moral, política e histórica contra el país. Nosotros no podemos dejar de dar la lucha en todos los campos y este es un campo fundamental en el cual hemos logrado que ocho países estén aquí sentados en la construcción de una solución que queremos que sea concreta, democrática, práctica y de progreso para todo el pueblo venezolano. De manera que nosotros podemos decir hoy que tenemos la convicción que hay puntos verdaderamente importantes en los cuales hemos podido avanzar avanzar claramente pero que hay otros aspectos que aguardan como nosotros vamos a tener el reto de desanudar esos problemas que todavía no encontramos solución pero con una disposición clara por un pueblo que está sufriendo una emergencia verdaderamente terrible y que nos duele a todos la posibilidad de presentar alternativas y opciones que le den al pueblo venezolano democracia y esperanza. Este es el mensaje que queremos dar en nombre de la unidad como vocero y jefe de la delegación y recordarle a todas aquellas personas que piensan que aquí nosotros simplemente estamos negociando derechos todo lo contrario. Si hoy hemos venido acá porque no hay un acuerdo es precisamente porque tenemos posiciones tan firmes que nuestra lucha se trata más bien de darle el mayor número, cantidad y calidad de derechos a los venezolanos. Estamos firmes en ese propósito pedimos confianza porque las cosas han tardado precisamente porque tenemos posiciones muy firmes de nuestra convicción de nuestros ideales de nuestros valores y el país puede tener confianza que nosotros nunca nunca podríamos acordar algo que no sea distinto al beneficio al progreso al drama a la libertad y a las esperanzas y expectativas del pueblo venezolano. Muchas gracias a todos y seguimos luchando por nuestro Venezuela. Muy buenas noches a todos. Este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!